Muy buenas, en el vídeo de hoy vamos a ver cómo crear una cuenta en Skrillink, un broker que sirve para operar con CFDs, con todo tipo de mercados y activos. Pues bueno, para ello primero de todo accedes al enlace que tienes en la descripción, también te lo dejo fijado en el primer comentario que te va a llevar aquí en su página principal o probablemente ya te lleve donde queremos acceder que es aquí en el apartado de Regístrese. Vale, vamos a pulsar aquí en Regístrese y vamos a empezar pues con el proceso de registro. Entonces vamos ahí, primero de todo vamos a tener que colocar el correo electrónico y la contraseña con los cuales vas a querer loggearte. Le pulsamos en Regístrate y seguimos. Ahora te va a pedir que coloques el país, normalmente te lo va a detectar por defecto. Vamos a darle a Completar Registro porque queremos crear una cuenta normal, no demo ya que una demo es simplemente una cuenta simulada. Así que pulsamos en Completar Registro y seguimos. Te va a pedir ahora el nombre y los dos apellidos tal y como aparecen en el DNI o pasaporte o en tu documento de identidad. Le damos a Continuar para proceder. Ahora colocas lo que es la fecha de nacimiento exacta y ahora el teléfono móvil. Le damos a Continuar. Aceptamos que todo esto está correcto. Si no lo cambias normalmente te lo detecta bien por defecto. Y le damos a Continuar de nuevo. Aquí vamos a introducir lo que es el número del documento de identidad o pasaporte o lo que haya seleccionado, en mi caso, del DNI. Así que introduzco el número. En el siguiente paso colocamos la dirección con el código postal y la ciudad. La dirección es básicamente donde vives. En el siguiente paso nos va a pedir un poco de datos financieros acerca de empleo, ingresos, el origen de los fondos que vas a invertir. Eso más o menos lo puedes poner. Así que lo voy a introducir rápido y seguimos dándole a Continuar. Ahora un poquito sobre la experiencia en trading que tienes. También completas aquí según tu experiencia. Y en el siguiente paso te va a hacer un pequeño test de conocimiento con preguntas muy sencillitas que incluso están en internet. Que vas a tener que responder bien y darle a Continuar. Ahora ya vas a tener que aceptar los términos y condiciones. Obviamente te los tendrías que leer y demás. Tendrás que marcar las casillas y darle a Terminar verificación. Y bueno, ahora ya viene el proceso de verificar tu identidad. Que es lo último. Que básicamente vamos a tener que verificar por una parte la identidad con un documento de identidad. Y por otra parte la residencia con algún tipo de factura o gasto donde se vea la dirección. Entonces, bueno, vamos aquí a comenzar el proceso de verificación. Muy sencillito. Primero de todo nos dice que subamos lo que es el pasaporte DNI o el documento de identidad de la parte frontal. Así que lo voy a subir. Una vez lo suba se va a cargar. Revisas que todo esté bien. Y ahora vas a cargar también la parte trasera que es la de detrás. Listo, ya están las dos caras. Le voy a dar clic en Continuar. Y ahora voy a tener que subir ya sea en PDF o incluso en formato de imagen. Algún tipo de factura, recibo o similar donde se vea la dirección completa y mi nombre completo. Yo utilizaré una factura de teléfono móvil. Por ejemplo, podrías utilizar facturas de luz, agua, gas, extracto bancario, etc. Pues perfecto. Ya le he dado otra vez a siguiente. Ahora tendríamos que escoger la forma de pago que es básicamente como queremos fondear nuestra cuenta y demás. Pues podrías aquí escoger si quieres que sea con tarjeta, con Skrill, Neteller, alguna de las opciones disponibles. En este caso voy a cerrarlo ya que Soundplend ya está haciendo ese vídeo de prueba. Pero pues ya podría ser un buen momento para ingresar fondos a tu cuenta para poder ya empezar a operar. Y bueno, pues por aquí tengo ya lo que es la cuenta, lo que es el perfil de Skrillink. Que me parece personalmente una interfaz muy buena la que tienen montada. Y la verdad que lo veo súper bien. Así que por aquí lo llevas. En la barra lateral podrás hacer varias cosas como depósito, retiro, cambiar a cuenta, demo, etc. Aquí podrás hacer todo tipo de operaciones. Todo funciona desde la propia plataforma con su propio apartado de broker. Conectado también en parte a TradingView. Así que gráficos bastante actualizados y a tiempo real. Pues nada, si te ha gustado y sobre todo ha servido ese vídeo el proceso de registro paso a paso. Te invito a dejar tu like que no cuesta nada. Recuerda que el enlace para registrarte está en la descripción junto a otros enlaces relacionados a Skrillink y otras plataformas. También puedes pasarte por el canal. Seguro que alguna cosa te es de utilidad. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!